El bosque es nuestro amigo Recurso renovable que cultivado cuidadosamente por nuestros campesinos en áreas especiales producen árboles naturales navideños para que hogares mexicanos disfruten del aroma y ambiente del bosque Exige la etiqueta autorizada y apoya el esfuerzo de productores nacionales Aprovechemos el bosque racionalmente El bosque es nuestro amigo Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos Secretaría de Agricultura y Recursos